Bueno, hasta aquí la lectura del extenso reglamento al que se debe ajustar cada una de las participantes y la evaluación del plural. Y haciendo referencia que fue en el año 2019 en que tuvimos la oportunidad por última vez de compartir una fiesta como esta, una fiesta de la flor del mago rural y eso ocurrió en la localidad de Colonia de Niña y en aquella oportunidad fue electa como flor del pago Zahira Zamora, quien ha tenido la espantileza de venir hasta esta localidad de Sajusto y la vamos a recibir, por supuesto, con el aplauso de todos ustedes. Aquí está entonces quien fuera el Ejuna Ahí está, en un tiempo de rachera con su simpatía llega hasta Buenamosa en la localidad de Colonia de Niña fuera electa en la escuela número 28 presidente Hipólito Yrigoyen de dicha localidad Zahira Zamora el agradecimiento por estar acompañándonos algo que, bueno, se demoró dos años en ocurrir, así que le prenavamos el aplauso por estar en la historia y ahora sí es el momento de las postulantes nuestras flores que con su simpatía, color engalanan esta noche subirán acompañadas por unos voluntarios que tenemos unos cauchos que van a tener la gentileza y la deferencia de acompañar a cada una de las participantes así que elevamos un minuto a las niñas que se ubiquen ya cerquita de la escalera del escenario en el orden establecido ¡Suscríbete al canal!